Y aquí tienes otra de las unidades con mayor aceptación y más buscada por los clientes alrededor de todo Puerto Rico y que solamente se esmera en conseguir en nítidas condiciones para ti, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes el juguete que tú quieres, Honda Fit Sport Automática Año 2010. Escuchaste bien, Honda Fit Sport Año 2010. Si buscas una unidad mega económica en consumo de gasolina, súper deportiva y con el espacio familiar que tú necesitas, ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce. Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y los detalles en ella y no lo pienses porque esta se vende a las millas. Observa su pintura blanca en relucientes condiciones. Observa el body kit, su foco de niebla, aros de aluminio Sport, spoiler en el área de carga y esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic, ya entró a servicio. Cambio de aceite y filtro, inspeccionada por nuestros técnicos de extremo a extremo y está lista para que llegues a Ponce y consigas la mejor calidad en una Honda Fit Sport Año 2010. Observa su pintura en relucientes condiciones. Observa sus aros de aluminio, observa sus gomas con más de un 98% de vida en ellas. Observa por debajo, en relucientes condiciones. Como solamente te garantiza conseguir las Magic Auto unidades usadas en condiciones de autos nuevos. Observa el aro frontal, observa sus gomas y observa la suspensión. En relucientes condiciones y dime que dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles como lo hace Magic. La magia de Magic Auto es la selección de los mejores autos usados en todo Puerto Rico. Ahora quiero que te deleites con las condiciones impactantes del interior. Observa sus paneles en terminaciones en microfibra. Por supuesto, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa la butaca del chofer en nítidas condiciones. Como te dije, en microfibra las terminaciones. Alfombras originales. Observa el guía cubierto en piel. Cruise control automática. Y observa la butaca del pasajero. Como te dije, esta unidad cuenta con el espacio familiar. Observa el look sport que tú quieres, sistema premium de sonido, alarma de fábrica y la economía en combustible que todos estamos buscando. Observa el panel del área de pasajeros. Observa la tapicería. Y observa el mega espacio de piernas que cuenta esta Honda Fit Sport. Observa el área de carga. Spoiler en el baúl. Por supuesto, motor VTEC. Y observa el mega espacio de carga. Puedes echar los asientos hacia el frente. Si necesitaras mayor espacio. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super Honda Fit se acomode en tu presupuesto. Aquí tienes un motor 1.5 VTEC. Super fuerte. Mega económico en consumo de gasolina. Y por supuesto, ya inspeccionado, certificado por los técnicos de Magic Autocorp. Se encuentra en nítidas condiciones y lista para que llegues a Ponce y hagas tu mejor compra. Dime que no está espectacular esta Super Honda Fit Sport año 2010. Que solamente encuentras en nítidas condiciones en Magic Autocorp. Desde Ponce, solo en Magic. Dime que no está espectacular. 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 Gracias.